Música Nicaragua se caracteriza por su abundante riqueza natural. Música Las alianzas con los protagonistas de las micros, pequeñas y medianas empresas, son indispensables para la promoción y adopción de tecnologías amigables en la conservación del medio ambiente, priorizando la restauración y conservación de los suelos, fuentes hídricas, bosques y biodiversidad. El buen gobierno a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, en coordinación con el CONICID, CONIMIPIME, MIFIC, ICSA, MEN y MEFCA, realizaron este año 2020 el concurso del Premio Nacional a la Producción Más Limpia. Música Este premio está dirigido a la micro, pequeña y mediana empresa, con el objetivo de apoyar y promover el emprendedurismo para estimular la eficiencia y competitividad en la reducción de la contaminación ambiental. Nosotros creemos que es bueno que el gobierno y la Marena y otras entidades promuevan estos premios, porque primero reconocen y por otro lado estimulan mucho a la gente a que conservemos más. En el caso de la reserva, nosotros tenemos una producción más limpia estructural. ¿Qué significa producción más limpia estructural? Bueno, es que quitamos una actividad ganadera que teníamos al comienzo, que sabemos que el ganado genera demasiados contaminantes, lo quitamos y nos conservamos y nos concentramos en el rescate de la biodiversidad y de la naturaleza. Entonces ahora lo que tenemos es una producción enteramente limpia. La séptima edición del Premio a la Producción Más Limpia está dedicada al reconocimiento de estos emprendimientos que contribuyen a la conservación de la madre tierra mediante la producción de abono lombrihumus y su aplicabilidad en vivero arborícola y ornamental, operación de biodigestor, elaboración de biofertilizantes, transformación de finca ganadera a pyme ambiental, turística y producción de fertilizante orgánico y purines. Este abono es totalmente sin químico. Es todo orgánico a base de cosas que no llevan nada de químico. Por ejemplo, las personas que utilizan para su café, los frijoles que utilizan cosechas de frijoles, ya no ocupan esos químicos porque a nosotros nos afectan más como personas los químicos y entonces nos utilizan estos abonos orgánicos. Nosotros somos completamente orgánicos. Aquí no usamos ninguna etiqueta verde ni usamos ningún químico que tenga etiqueta verde. Aquí completamente sacamos nuestro insumo orgánico para las enmiendas orgánicas de nuestras plagas y nuestros cultivos las sacamos de los mismos microorganismos de montaña y de la misma naturaleza. Estamos trabajando con un beneficio húmedo, ecológico, que procesa un quintal de café con 26 litros de agua. Esta finca carecía de poca agua. Estamos conservándola, estamos manejando la agua. Aquí manejamos reservas de agua, acompañadas con reservas forestales que le dan vida al agua. En el ganado estamos utilizando los subproductos del ganado. El emprendimiento ganador de la excelencia recibe un certificado del buen gobierno para el uso del logotipo de producción más limpia en los envases, empaques y materiales de visibilidad para promover los productos que fueron elaborados utilizando producción más limpia en cada uno de sus procesos. Felicidades a todas y todos los participantes en esta séptima edición del Premio a la Producción Más Limpia. Sigamos adelante cultivando la tierra con tecnologías amigables con nuestra biodiversidad. La conservación de la Madre Naturaleza es responsabilidad de todas y todos. Amar a Nicaragua es amar a nuestra Madre Tierra. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. CC por Antarctica Films Argentina